Pavitas es una marca para todas las mujeres venezolanas que quieran lucir hermosas y sentirse una pavita con sus ropas accesorios y calzados pues este evento así como para todas las marcas para nosotros también es una gran oportunidad en este en esta oportunidad para mostrar nuestro nueva nuestra nueva colección este lanzamiento que va a estar disponible a partir de la semana que viene en todas las tiendas del país de pavitas